En Minecraft hay tres tipos de ramas, la gente que juega de forma casual, los que llevan el juego al siguiente nivel intentando que sea lo más rápido posible Y esos vatos que apestan a sobaco y se sentaban en la esquina de tu salón ¡Excelente alto! Hoy hablaremos del Minecraft que conocemos todos Casualmente no sabes por qué estás aquí, ni por qué eres el único al parecer de tu raza Pero tienes unas tremendas ganas de partirle el hocico a una dragona de otro universo Entonces, decidido romperle su madre a esa dragona, partes en tu inicio Te peleas a putazo limpio con árboles, de milagro ganas Haces herramientas, buscas piedra, te la fumas Buscas hierro, más herramientas Ahora, lo más famoso, buscas diamantes, no los encuentras Barra Game Mode Creative Casualmente encuentras cinco stacks de diamante y haces herramientas Y ahí te vas hecho un pedo por obsidiana Haces un portal que te lleva al culo más profundo de tu mundo Decide, llevas varitas de blaze o invitas a los caguamones para los puerquitos lugariños Sea cual sea el camino que escogiste con los ojos de Len Te los sacas del culo y vas a buscar bien locote el portal de Len Ves a la dragona que intentas madrear Miras en tus diamantes que la culan, explotan Pones una cama, del vergazo se muere Y amigo, acabas de perder tus primeras cien horas en Minecraft Resumidas en un minuto